La verdad, un recibimiento bárbaro, la gente muy muy buena y bueno, las ventas no han sido espectaculares, pero han sido buenas. ¿Con qué expectativas venían también, considerando cómo se enteraron de nuestra feria? Ser la primera vez, pasa que integramos un grupo en WhatsApp de feriantes y nos avisaron justamente de esta feria. Nos comunicamos y bueno, pidieron que mandáramos fotos del producto que fabricamos y bueno, nos dieron entrada. Bueno, ya que dijo, producto que fabricamos, muéstrenos, cuéntenos un poquito qué es lo que habían traído. Todos flores, todos flores realizadas en Foamí, que es un material, es una goma, es parecido a lo que es la goma Eva. Esto se presenta en rollos de distintos milímetros de color, de espesor y el color es todo blanco. El color se lo damos todos nosotros, pétalo por pétalo, además de estar alambrados pétalo por pétalo. Uno por uno se le pega un alambre forrado para mantenerla firme al pétalo. Es muy lindo el lugar, muchos artesanos, nosotros somos medianamente nuevos en la gira de lo que son ferias, pero muy agradable, tanto el lugar, la atención como nos recibieron y la cantidad de artesanos me llama la atención también de que se han reunido con la calidad de los productos que tienen cada uno. Dada su experiencia como artesano, cuéntenos con qué nos visitó en Arroyito, qué es esto, de qué materiales está conformado. Bien, estos nosotros los llamamos, son hamacas para bebés y niños, hasta 30 kilos resisten bien, las cuales cumplen también la función de andador, de hamaquita, como está ahí el modelito viéndose, y también para acostarlos, bebés que todavía no quedan sentados, quedan acostados. Están hechos con material reciclable que es goma, con totoras y bueno, y tejido al crochet. ¿Cómo ha sido su experiencia como artesano, desde que pensaron la idea a seguir confeccionándolo y recorrer por allí la provincia y el país con este producto? Mirá, como te decía, somos medianamente nuevos en lo que es artesano, la verdad que es muy rico empezar a ver los productos desde el otro lado del mostrador, antes uno pasaba y revisaba, y sobre todo la convivencia que se genera, la experiencia que uno va logrando, tanto a los lugares que visita, como a los otros, con el resto de los artesanos, la interacción que se comenta, que se comparte también con artesanos de todo el país, porque a medida que te vas encontrando, con algunos te vas encontrando en distintas ferias, pero la mayoría, todo trae su experiencia de lugares donde van visitando y se va compartiendo mucho. Bueno, finalmente ya nos va dejando atrás en nuestra ciudad, probablemente vuelva el próximo año, ¿cómo vio el municipio en cuanto a la recepción, la organización de la feria en sí misma y el arroyitense como consumidor de este producto? Bien, la verdad que me sorprendió, yo por el arroyito había pasado solamente por la ruta, estuve dando una vuelta, muy linda ciudad, me gustó. En respecto a la gente también, el producto por ahí es novedoso, todos se sorprenden, no tengo por ahí como es mi primer visita a la feria, un parámetro como para comparar, mirá, mejor o peor que otros años, la verdad que a mí me fue bien y me gustó, me gusta, ver, por ejemplo, la reacción de la gente ante un producto de estos. Y la verdad que muy bien la atención, tanto de la gente que nos dio el albergue, en la Casa de la Cultura, todo está muy lindo, muy agradecido por todo. Es algo nuevo para nosotros, la verdad que es la primera vez que participamos. ¿Cómo te decidiste hacerlo? Muy lindo, por pedido de la gente, pedido de la gente. Siempre me dedicaba el tatu, hacía pintu, pero nunca había mostrado lo que hacía, y bueno, me pidieron que lo haga. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué te dejás, qué te llevas de esta feria? Muy lindo todo, muy lindo todo, una experiencia muy linda, algo nuevo, se llegó mucha gente, las ventas bien, gracias a Dios también, que por ahí es bueno, pero la idea por ahí era mostrar un poco más lo que se hace. La verdad muy agradecido de todo. Pensaba, ¿no? El hecho de haber participado, y en tu caso con doble valor agregado, como vecino y como artista, ¿qué te parece este fenómeno, este evento que organiza el municipio? Es muy lindo, es muy lindo. Hay mucha gente que hace de todo y es bueno que se muestre. La verdad que sirve para que todos se muestren qué es lo que hacen, qué van haciendo, hay cosas nuevas, siempre hay gente innovando, es muy bueno, la verdad que está bueno. La primera jornada fue un poco complicada por el tiempo, pero ayer fue muy bueno el día. Estuvimos hasta muy tarde anoche, se vendió bien, y bueno, hoy está lindo también, así que esperemos que se mejore la venta. Bueno, contanos un poquito del trabajo, así mostramos en la cámara también, qué es lo que has traído para ofrecerles a los vecinos que han venido y a la gente de otras localidades. Bueno, yo hago juguetes de madera, más de todo autos, son madera maciza, así que pueden usar tranquilamente los chicos para jugar, que no hay ningún problema. Vos decías que el año pasado habías participado, ¿desde hace cuánto que venís también en la práctica de la disciplina? Y hace varios años que empecé haciendo algunas cositas, pero ahora unos 5 o 6 años que me dedico a hacer más cosas estas, y bueno, se va perfeccionando un poco, van saliendo más modelos, más cosas, tengo más trabajos pedidos, y bueno, uno se va haciendo conocido. Finalmente quería preguntarte cómo ves, como vecino de Arroyito y como artesano, que el municipio concreta esta instancia, donde de hecho nos ha visitado gente de muchísimas localidades y de otras provincias. Es todo bueno, bueno, se dio un lindo fin de semana con el tiempo, y aquí en la plaza pasa gente todo el momento, así que está bueno. Si nos acompaña el tiempo es mucho más lindo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!